¿Qué es la concesión de Sunchalote? Acabamos de firmar con la Municipalidad de Sunchales, se ha concretado la firma de la concesión del conocido Sunchalote. Así que bueno, es un día trascendente para la cooperativa porque incursiona en un ámbito que viene bregando desde hace bastante tiempo y gracias a la buena voluntad y el trabajo en conjunto con la Municipalidad de Sunchales hemos llegado a firmar este acuerdo de concesión que creo también es una muy buena noticia para los adjudicatarios de estos lotes que en las reuniones que hemos tenido nos ha manifestado una necesidad imperiosa de tener el servicio de energía eléctrica así que creo que son muy buenas noticias para todos. Lo que vamos a hacer ahora es presentar la documentación pertinente ante la empresa provincial de energía para obtener la autorización de las obras y a partir de ese momento la gente va a empezar a tener energía que es lo que tanto está esperando. Así que el único tiempo en que se va a demorar de esto al hecho de tener energía va a ser el trámite normal administrativo que va a haber dentro de la empresa provincial de energía así que creo que es una buena noticia. ¡Gracias! ¿Verd conferences? ¡Gracias! совершенно una buena noticia